¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú ¿Tú qué? Serás siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar Y hoy le pido a tu ángel de la guarda Que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla Va a ganarla ¡Vámonos aquí en la izquierda! ¡Vámonos aquí en la izquierda! Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza ¡Esa palma es llenando el cielo de Chile! Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas Mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones ¡Bien fuerte! Tu astronauta, el primer hombre que piso en tu luna Lavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Siempre a usted que yo ya no tengo cura ¡Terminera! ¡Muchísimas gracias, vida! ¡Muchísimas gracias, vida! ¡Muchísimas gracias, vida! ¡Muchísimas gracias, vida! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aplausos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 Por supplementos en el corte de México! ¡Bravo! Vale! ¡Laatelya ac bebida! que viene, pero aún has sido bien am qualche reposito mas serán el otro más unexpected Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.